El Caballero Oscuro por un tiempo protagonizó muchos juegos excelentes y sentó las bases de un combate espectacular. Junto con Spider-Man, este de mis superhéroes favoritos, y me alegra excesivamente lo bueno que son los juegos que tiene Batman, la serie Arkhan está muy por encima. Hola, yo soy Alucar y estás en el Ragnarok. Como ya lo saben, hoy vamos a hablar de Batman Arkhan Origins Blackgate. No deben confundirse con Batman Arkhan Origins, son dos juegos totalmente diferentes. Este juego fue creado inicialmente para las consolas de Playstation Vita y 3DS, y luego lo portearon a las consolas de sobremesa. De salida me encanta mucho el estilo artístico de este juego con sus cinemáticas semi-animadas. Y es que el juego empieza fuerte con una persecución intensa con Catwoman. Casi digo Black Cat, como que se parecen un poco estas dos, ¿no? Y de una el juego se pone mejor presentándote ese sistema de combate que lo hizo tan famoso, y me encanta poder decir que en esta entrega esa fórmula está bien intacta. Hacer los contraataques se siente muy chévere, es como que nadie puede tocarte, simplemente fantástico. Pero sigamos con la persecución, tiene partes muy buenas y sirven como tutorial para el juego, y te muestran la forma en que nos vamos a mover por todos los lados del mapa. Hasta aquí estaba súper emocionado con el juego, de verdad, todo muy chévere. El sigilo, cosa que es algo muy importante para este personaje, está muy bien logrado, atacar, nockear y volver a esconderte es simplemente perfecto. Aunque bueno, este juego ya lo notaron, tiene desplazamiento lateral, pero no es impedimento para tener buenas escenas de sigilo. Hay alcantarillas, increíblemente conveniente debajo de los enemigos, que te permiten mover tranquilamente. Pero sin confiarte, ya que estando ahí debajo, aún así te pueden ver. Cuando hay grandes grupos de enemigo, está bien acabar con todos y cada uno de ellos, aunque se nota que vienen por ti de uno en uno. Se siente muy chévere, es como que soy invencible, intenten hacer algo a ver si pueden, pero ojo, los enemigos armados son realmente peligrosos. Puedes mejorar tu salud con unas cajas que están repartidas por todo el mapa, pero si apenas estás empezando, los enemigos armados, los vas a querer matar con mucho sigilo. A mí no me hicieron mucho daño, la verdad. Los enfrentamientos contra jefes están muy chéveres, la verdad. Y me gusta que al inicio nos reciben con una pequeña demo, que es con Catwoman. Esa pelea de jefe es simplemente genial. Y si pasamos al segundo jefe, sus movimientos están muy buenos y debes estar alerta porque podría llegar a matarte. Por lo menos, a mí no me mató. Y bueno, hablando del pingüino, aquí empezó el declive de mi aventura. El juego llevaba un cierto ritmo donde para avanzar necesitaba buscar un gadget. Cuando se me presentó por primera vez una barrera así y me tocó regresar a ese accesorio, no puse problemas. Fui, lo busqué y pude avanzar a la pelea cerca del pingüino. Luego de estar cerca del pingüino, me ponen una fase donde el pingüino se escapa. Y que debo regresar por todo el mapa, aquí levanté una ceja. Pero aún así lo perseguí, siguiendo sus manchas de sangre. Pero luego de estar cerca de poder encontrar el pingüino, otra vez me dicen que debo ir hasta otras instalaciones para buscar otro accesorio para poder avanzar. No me gustó, la verdad no me gustó y este es el motivo por el cual acabé el juego. No llevaba ni las primeras 4 horas y ya me habían hecho caminar todo sin sentido, la verdad. No sé, la estructura no me pareció la indicada, porque es como hacerte regresar solo para alargar artificialmente el juego. Y por eso lo dejé. Tal vez en algún momento le dé otra oportunidad cuando me toque la versión de Vita o 3DS. Este aspecto de dañar el buen ritmo haciendo que te regreses solo porque no encontraron una forma más dinámica de hacerte sentir el progreso, no me gustó. Y no me gustó para nada. Era como estar a punto de que pase algo súper bueno, pero no, 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 no. Espera, tienes que regresarte por una cosa más. Imagino que así será el resto del juego. Bueno, en serio le daré otra pasada en otro momento. Después de dicho lo anterior, ¿deberías cuidar Batman Arkham Origins Blackgate? Nah.